¿Focus Media? ¿El importe de la factura lo recuerda? Sí, ¿puedo consultar alguna nota por no equivocarme y decir una cifra que no…? ¿Es determinante la cifra para el señor fiscal? Si lo es y tienes que una nota… Aproximadamente, no quiero errar… La cifra está en las actuaciones y lo dice el importe aproximado para mí es suficiente. 130.000 euros. Correcto. Con la venia de la sala, disculpen la interrupción. Y por traer a colación las manifestaciones de la propia sala en sesiones anteriores, la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal en su escrito de justificación dice que es que se proponen, en concreto este testigo y el resto de esta mañana y de la tarde, por su intervención como miembros de la Guardia Civil en la ejecución de diversos registros autorizados por el Juegado de Instrucción 13. Creo que el interrogatorio en estos momentos está desbordando el marco de lo que es la propuesta de prueba. Por tanto, esta defensa formularía protesta por esta ampliación del interrogatorio. El problema de la ampliación del interrogatorio se ha planteado ya en otra ocasión. Allí dijimos que la declaración de pertinencia, que es dinámica, que una serie de preguntas pueden conducir a la pertinencia de otras. Y, en principio, si de lo que se está preguntando es exclusivamente de hechos de los que el propio testigo tuvo conocimiento por razón de su intervención, en principio la sala no estima que haya riesgo ni declaración de impertinencia. De todas maneras, se hace constar, y vuelvo a insistir, esto también puede actuar como pauta metodológica para dejar bien claro que lo que justifica la declaración del testigo para la ordenación de los 500 testigos que han sido presentados es ese breve resumen que se incorpora al escrito de acusación o de defensa. Pero si a la vista del interrogatorio que realiza cada parte surgen nuevos elementos, pues hay una, digamos, una pertinencia encadenada que es lo que justifica, de alguna manera, esas otras preguntas. Pero está usted en su derecho de dejar constancia y, además, hace bien dejar constancia de su protesta. Y haría una petición, entonces, que es que, aparte de dejar constancia de la protesta, que el testigo identifique cuál es el atestado por el confeccionado respecto de las conclusiones que le está realizando. Sí, de todas maneras, usted va a tener un turno de preguntas. Creo que podría usted preguntarle eso. No hace falta que usted se lo diga al fiscal para que lo pregunte el fiscal. No, no. Era para que lo fuera identificando, a medida que va hablando, que identifique de qué atestado está hablando. Bien. En cualquier caso, usted esa pregunta la podrá hacer sin ningún problema. A ver, el ministerio fiscal. Perdón, señor presidente. A ver, sí, diga, diga, señor. Existe otra faceta que está más preocupada esta defensa, que es que, para articular una defensa efectiva, el problema de no haber declarado ninguno de los testigos en instrucción es que las defensas se enteran en este momento del ámbito de conocimiento del testigo. Y, por lo tanto, eso genera una cierta problemática a la hora de articular la estrategia defensiva. ¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Esto es ir hacia otro modelo, ¿eh? A otro modelo de proceso. Pero digo que no sabemos de qué van a hablar. Como entendamos que, para ir al juicio oral, previamente hay que declarar en la instrucción, estaríamos incluso pervirtiendo la exposición de motivos de Alonso Martínez. O sea, que creo que no tache usted a un testigo por el hecho de que el juez instructor no lo haya llamado. Y, sobre todo, tiene perfectamente la indicación que hacen las acusaciones de las razones por las que están pidiendo un determinado testigo. Con lo cual, hace usted muy bien en dejar la protesta, hace muy bien, pero, como comprenderá esto, no puede llevarnos a una idea de que testigo que no ha sido examinado en la instrucción es un testigo inhábil porque causa indefensión. Simplemente nos enteramos ahora de muchas facetas que desconocíamos de la participación del testigo y no podemos preparar la estrategia defensiva. Correcto.